Ahí está intentando buscar la kill y le pegó todas las balas en la cabeza con el fusil, miren, miren, con el fusil todas las balas, se tumbó a Gringue, Gringue es de Europa amigos, bro, ya se lo tumbaron eh, y otra kill más, vieron, como si nada, se mataron al equipo de Gringue y compañía eh, un equipo amigos, tir uno de la región de Europa, ya cayó a manos de los hackers eh, y miren amigos, quien pega así, miren, Ustedes han visto la partida anterior de Peterbola del gallo, han visto ustedes como sufrían para sacar una kill en el aire, por lo menos 10 balas pegaban para que maten una kill entre los dos, y estos no eh, al toque un par de balas ya sacan la kill, 100% aimbot, recuerden que estamos en la copa de hackers, atentos eh, la copa de hackers, es la copa de hackers amigos, en este torneo, para que tu ganes algo de plata, necesitas comprar tu aimbot, Necesitas adquirir tus cheats amigos, necesitas ponerte tu wallhack, porque de lo contrario, lo más seguro es que no ganes nada de plata en este torneo, el equipo de Fortnite que se dé cuenta eh, su torneo copa de hackers eh, es la copa de hackers en el torneo de esta noche, copa de hacks, son 15 kills amigos en el torneo, pegando todas las balas, que quien lo mató, no será que el otro también es hack, no será que el otro también tiene amigos hacks, puede ser eh, Puede ser que sí eh, creo que sí tiene, sí tiene, sí tiene, sí tiene amigos, definitivamente, el equipo de Shady, yo tengo sospechas, que también carga su aimbot eh, tengo sospechas por las kills que tiene, son demasiados, creo que también cargan su aimbot amigos, duelo de hackers, va a ser duelo de hackers en el torneo, miren lo mataron al Relay Set de nuevo, de nuevo se dieron de baja al Relay Set, no están dejando que reanime, es duelo de hackers amigos, Es duelo de hackers en la última zona, veremos quien gana, el que tenga los mejores cheats, el que tenga amigos el aimbot pro, va a ganar el torneo eh, el torneo gana el que tenga aimbot pro, atentos, ahí está intentando ya buscar la siguiente kill, que desgracia eh, que desgracia de torneo amigos, y al hacker le están dando de su propia medicina eh, que torneo el que estamos viendo repleto de hackers eh, Definitivamente el que tenga mejor aimbot, el que tenga mejores programas, gana plata en este torneo eh, es duelo de hackers amigos, es duelo de hackers, de nuevo se lo dieron de baja al Relay Set del hacker, el hacker se lo mató de nuevo, pobrecito amigos del Relay Set eh, le están dando una cucharada de su propia medicina eh, ahora que sienta, Que se siente que un hacker te mate igual que tú eh, que un hacker te mate igualito, así es como sienten los que van muriendo eh, mueren de la nada en el aire, está sintiendo amigos el terror de los hackers aquí eh, hacker versus hacker en el torneo, la tormenta ya se encuentra demasiado pequeña, y vamos con el otro hacker, el otro hacker es aquí en el equipo de pasión, Y aún queda con vida Thomas, pobrecito eh, pobrecito de Thomas HD amigos, miren, va a tener que pelear contra hackers para que pueda clasificar, esto ya es el colmo eh, te ha tocado una lobby repleto de hackers eh, Thomas va intentando pegar pero ni saque la cabeza ya eh, ni siquiera saque la cabeza porque está repleto de hackers en todos lados hay hackers eh, en cada esquina hay hacks amigos, tienes que tener los mejores cheats que se pueda Para que ganes, porque es duelo de hackers eh, es duelo de hackers, claro obviamente el que tenga hacker premium es el que saca plata, el más premium, el que haya pagado más cash eh, el que haya invertido más, ahí está intentando ya buscar la siguiente kill amigos a full spam eh, pero con mucha calma que hay un dio de hacks aquí en la espalda eh, veremos quién la gana, solo quedan 12, solo quedan 12 y le pegó amigos toda la balaza tremendo eh, le pegó todito, de la única manera que puedes aguantar es no descubrir En ningún momento saque la cabeza, no salgas de tu box porque te van a pegar todas las balas eh, uff, tremendo, tremendo, se viene duelo de hackers en la última zona amigos, duelo de hackers, estamos en la copa de hackers de la región central, región potente, región puerosa, que habrá soñado el equipo de Thomas para estar en una partida de hackers en serio eh, que habrá soñado amigos, miren, Thomas HD va a intentar ganarle a los hackers que están en esta última zona eh, con su dúo Con su dúo de Xe, vamos aguante Thomas, con fe, con fe, con fe Thomas que tú le puedes ganar a los hackers, vamos, que se puede La tormenta se encuentra ya demasiada pequeña, en 10 segundos ingresamos ya a la zona número 8, estamos con el duelo de hackers esta noche, que descaro amigos eh, que descaro Fortnite creo que hizo un trato y ha hecho un torneo especialmente para los hackers eh, hubiera puesto en las reglas que solo pueden participar personas que tengan aimbot, que tengan cheats, que tengan wallhack eh, de lo contrario no puedes participar en este torneo porque lo más seguro es que te manden a la sala amigos, eso es lo más seguro Estamos con repleto de hacks en el torneo, todos tienen hacks Ahí aguantando el equipo de pasión, el equipo de Shady también tiene aimbot eh, también tiene aimbot Ahora comprobaremos quién tiene el hacker más premium, atentos, comprobamos quién tiene el hacker más costoso premium A ver quién la gana Ya todo rotando por la zona 100% segura, se mueve Shady, le van pegando todo, le pegó todo, el equipo de Related, eh, aguantó Aprovechó el momento, y el equipo hacker amigos de Related, va sumando, matando al otro hacker Se va tumbando al otro hacker amigos, aprovechando que todos van rotando, le va pegando todas las balas en el aire amigos, en serio El que tenga el mejor aimbot, en este torneo se corona, va rotando Thomas como puede amigos, aguantando, resistiendo Aún se encuentra aguantando amigos, el equipo de pasión en el 2 contra 1, pasión el hacker en el 2 contra 1, aguantando, resistiendo Lo más seguro es que muera a mano de Related, va intentando ya buscar la kill con calma Y aún aguantando 10, ya lo tiene blanco, 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 sigue spameando Solo quedan 10 aguantando, resistiendo amigos en la última zona, y el equipo de Thomas, al ser pro player, está aguantando como puede en la zona final Y sigue spameando con todo Related, de la única manera que puedes aguantar o bloquear a este hacker, es nada más construyendo pero nunca te descubras, eh No saques la cabeza porque este equipo de hackers te manda directo a la sala Ahí va rotando con todo, pasión murió, eh Definitivamente el equipo de pasión, no tenía hacker premium, eh Su hacker era nada más, tal vez es de terror de internet, o le costó muy barato Pero el que tiene hacker más premium, es el equipo de Related con su dúo S2, atentos, ya la ganan La tormenta se encuentra demasiado pequeña, al equipo de Thomas se le va complicando, lo tumbaron Ya tumbaron al dúo de Thomas amigos, aguantando Thomas HD en el 2 contra 1, cayó Maxi, solo quedan 8 La tormenta se encuentra demasiado pequeña, estamos en la copa de hackers, ya le están spameando con todo a Thomas Thomas aguantando, resistiendo en el 2 contra 1, ya se le van secando los materiales Solo quedan 6 en la zona final, aguantando la puerta baja amigo Sammy, aguantando Thomas se lo bajó El equipo de hackers ya se dio de baja al equipo de Thomas HD El que tenga hacker premium, es el que gana amigo la copa en el torneo A ver en cuanto, solo quedan 5, solo quedan 5, aguantando Abby, el equipo de Angel con su dúo Clonis con 0 kills Definitivamente el equipo de hackers se pasó de la raya, tiene 20 kills Tiene más kills que Peterbot, más kills que el gallo mexicano, más kills que Buga, más kills que Reed, que Acor, que todos Es el mejor de su barrio, con hacker premium El día de hoy se corona el que tenga hacks premium, atentos, una kill más que se va sumando Ya esto queda 2 contra 1 en la última zona Con su wallhack ya lo ha visto Angel, miren Ya sabe que hay uno que está campeando en la tormenta Es que él tiene wallhack amigos, ya sabe donde van rotando todos Ya está con la información amigos, que uno va campeando Le está esperando, solo quedan 4 4 aguantando, resistiendo, atentos La tormenta se encuentra demasiado pequeña Ya lo tiene en la mira En la parte baja se encuentra uno amigos, en el 2 contra 1 Va intentando aguantar, intentando resistir Y el hacker premium, ve suameando Ya intentando llevarse el top 1 en la tabla Un fusilazo en el coco amigos Definitivamente esta noche El que tiene hacker premium Es el equipo de top 5 y Relayset Con su dúo SGO, victoria magistral GG Los hackers pueden activar y desactivar su aimbot Es por eso que a veces tú les puedes ver fallando balas Pero ya Tank también está pegando todo ya Ya también va pegando todo amigos Solo quedan 2 en la partida Y están jugando todas las partidas a full spam Miren, solo es full spam Ni para decir que van jugando, construyendo, editando, nada Tenemos a más hackers Y el dúo sacó la kill Ya miren, el dúo sacó la kill Ya está Yo creo que Tank solo se estaba conteniendo Repito Tank solo estaba disimulando Y es por eso que estaban fallando todas las balas Pero ya en la última zona está pegando todo ya Es por eso que están en el top 1 de la tabla amigos Van en el top 1 porque son los dos con aimbot Los dos tienen aimbot amigos Le ingresó con todo Tank al mismo estilo del hacker Full spam Full spam, una kill más Y aquí el otro está esperando que el otro Mira, mira, ya está, ya ha muerto ¿Vieron? Con esa arma no se puede pegar así tantas balas en el aire Esas armas es difícil pegar Y de paso las balas son lentas del arma que tiene el fusil Y él va pegando como si nada Es hacker definitivamente Tiene aimbot amigos Tiene aimbot el equipo que estamos viendo Solo que simplemente disimula Nada, ni disimula nada Ya nada Es aimbot nada más Es aimbot Ya solo quedan 8 en la partida Y otra kill más para el hacker amigos En serio, tremendo Él cree que es Peterbot con ese aimbot amigo En serio Tremendo Ya no puede matar a todo el mundo de esta manera Y el dúo se nos murió menos mal El dúo va cayendo Y solo queda él El 2 contra 1 Él queda solito Aún quedan 8 Al dúo se lo dieron de baja de un esnipazo en el coco amigos Vamos a ver como define el hacker En la última zona Aquí lo contuve Jota cazando hackers en el torneo En la copa relobata amigos Miren como les pega a todos ¿Vieron? Con esa arma que es difícil de pegar todas las balas En serio Todas las balas se está pegando amigos Cuidado, se le puede complicar Casi se le complica Solo quedan 8 Y se lo acaban de dar de baja Pero el dúo Los dos Abacaban de querer amigos Lo cotuve de Jota cazando hackers en los torneos Donde yo veo que es hacker Es porque es hacker 4 años narrando torneos Ya conocemos quien es hacker Y quien no es hacker Bien, baneado Ya fue baneado el hacker Atento, sujeto sancionado No